Balance. Tarek William Saab entregó informes sobre derechos humanos en Venezuela a la alta comisionada de la ONU. En riesgo, trabajadores de la salud instaron a Michelle Bachelet a visitar los hospitales para constatar la crisis que atraviesa dicho sector. Bloqueo económico. Ricardo Menéndez informa a Bachelet cómo impactan a Venezuela las sanciones internacionales. Excarcelados. Alfredo Romero confirmó liberación de 28 de los denominados presos políticos. Sin proteína. Armando Chacín confirmó que consumo de carne ha bajado de 60 a 8 kilos per cápita. Experiencias judiciales. Magistrado Michael Moreno se reunió con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Protestas. Opositores exigen la salida del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Vuelve a los cines. Avengers Endgame regresa a la gran pantalla con escenas inéditas. No podías vivir con tu propia falla. ¿Dónde te trae? Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y de inmediato comenzamos. Tared William Saad, fiscal general de la República, informó que el Ministerio Público ha presentado 6.709 actos conclusivos en materia de investigación sobre violación de derechos humanos con 596 acusaciones a funcionarios. 104 de ellos han sido condenados y 335 están privados de libertad. El presidente del Poder Moral sostuvo una reunión con la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Durante el encuentro, el fiscal Tared William Saad mostró pruebas de que los órganos de justicia de Venezuela sancionan a quienes irrespetan los derechos humanos. Ahora, esta cifra alarmante. Fallecidos por las llamadas guarimbas, por parte de actores políticos, entre comillas, que utilizaron consignas para manifestar violentamente, han ocurrido 77 asesinatos, 77 muertes, las cuales hemos iniciado a través de 5.930 investigaciones, hemos presentado 1.939 acusaciones, entre otras, y hemos registrado 720 casos relacionados con daños a la infraestructura de instituciones públicas. Y esto también se lo comunicamos a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, que lamentablemente en Venezuela ha habido un factor de la política venezolana que se desvió del diálogo, que se desvió de la convivencia, del debate de ideas y prefirió quemar vivos a ciudadanos. También informó el Ministerio Público adelanta 67 investigaciones por los crímenes de odio, 23 acusaciones, 5 archivos fiscales y 37 causas en fase preparatoria. También presentó resultados de la actuación de la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública. Ha logrado 193 beneficios a personas privadas de libertad por haber lamentablemente participado en hechos violentos durante las manifestaciones de los años 2014, 2017 y 2018. Estas medidas sustitutivas a privativas de libertad la otorgó la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública entre los años diciembre de 2017, junio de 2018 y octubre de este mismo año. Todos estos datos fueron presentados en el informe entregado por el Fiscal General de la República a la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. El director del foro penal, Alfredo Romero, confirmó la liberación de 28 de los denominados presos políticos durante los últimos días. Romero acompañó a familiares de varios detenidos que acudieron a la sede del PNUD para pedirle a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que interceda por la liberación de todos los apresados por razones políticas. Entre lunes, martes y miércoles escarcelaron a 28 personas, la lista actual de presos políticos es 687. Hay escarcelación de 18 personas en Yeracuy, hay 3 personas en Táchira, 3 personas, Melvin Farías, Junio Rojas y Gilbert Caro y 2 personas que libraron de zona 7 de los presos políticos, su mayoría, su mayoría de personas que protestaron este año. Espera que la expresidenta chilena pueda acudir a las cárceles en las que permanecen detenidos los llamados presos políticos y sostener conversaciones con ellos. Ricardo Menéndez, vicepresidente para la planificación, denunció ante la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la violación de los Derechos Humanos a todo el pueblo venezolano con el bloqueo económico que aplica a Estados Unidos contra el país. Aseguró que esto ha generado 116 mil millones de euros en pérdidas. Caceli Flores nos informa. Los vicepresidentes sectoriales del gobierno de Nicolás Maduro, presidente de la República, sostuvieron un encuentro en la Casa Amarilla con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El vicepresidente Ricardo Menéndez dijo que a los ciudadanos de este país, el gobierno norteamericano les viola el derecho a la autodeterminación de los pueblos y explicó los efectos del bloqueo económico. Tiene que ver, por ejemplo, con la alta reducción desde el punto de vista de los ingresos de la República. En el año 2013 teníamos ingresos cercanos a los 42 mil 600 millones de dólares en función de los recursos que liquidara PDVSA, dólares que liquidara PDVSA, el Banco Central, y estos recursos para el año 2018 se redujeron prácticamente que a 4 mil millones de dólares. Es decir, una reducción de más de nueve veces, 944% de la tasa de reducción desde el punto de vista de los ingresos de la República. Aseguró que el gobierno ha pagado más de 72 mil millones de dólares de la deuda externa y sin embargo incrementan el riesgo país para afectar la economía. Aclara que el bloqueo comenzó en los años 2012 y 2013. Pidió la intervención de la ONU ante el secuestro de los recursos de Venezuela. Tienen este momento, por ejemplo, en Inglaterra, recursos totales equivalentes a 1.600 millones de euros. Para que sepamos qué significa eso, eso es un año de CLAP para todo el país con recurrencia quincenal para 6 millones de hogares. Tenemos, por ejemplo, en Portugal 1.300 millones de euros. Eso es un año de insumos básicos para el sector agroindustrial nacional. Tenemos en Estados Unidos 1.100 millones de euros. Esos son los insumos básicos de todo el sistema industrial farmacéutico de nuestro país. Tenemos entre Bélgica, Estados Unidos y otros países el equivalente a más de 500 millones de dólares, que son el total de todas las medicinas de alto costo que demanda Venezuela. Adicionalmente, por ejemplo, entre Suiza y otros países en cuentas confiscadas de lo que son recursos de la patria, tenemos el total de todos los kits de hemodiálisis que se reclama para el servicio de la atención de los pacientes que demandan precisamente hemodiálisis en Venezuela. Continuando con el tema de respeto a los derechos humanos, el vicepresidente para la planificación dijo que si no estuviera el gobierno chavista en el poder, 1.300.000 familias estarían en condición de hacinamiento tomando en consideración. Que en los últimos seis años de gobiernos anteriores solo construyeron 145.000 viviendas, mientras que a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela ya llevan 2.600.000, lo que representa un incremento de 1.600% en la fabricación de casas y apartamentos. Desde la Casa Amarilla, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. La presidenta de la Federación de Bioanalistas de Venezuela, Judith León, instó a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que visite los hospitales para que constate la crisis que atraviesa el sector. Euclides Sotillo con el reporte. Junto a otros trabajadores agrupados a las afueras de la Maternidad Concepción Palacios de Caracas, León insistió que la vida de los pacientes en los principales centros de salud están en riesgo por la falta de insumos. Insistió en que es urgente que pueda constatar esta situación. Se va a encontrar de que ni siquiera tenemos agua para hacer asencia a los hospitales. Una cosa tan elemental como eso, ni que los centros de salud tampoco no tienen ni sistema de electricidad adecuado para mantener los servicios continuos y en funcionamiento. De que no tienen insumos ninguno de los hospitales para darle una atención de calidad a los ciudadanos. O sea, todas esas cosas elementales mínimas que debe tener un centro de salud, no lo tenemos nosotros y no lo podemos garantizar. Denunciaron además que el éxodo de profesionales de la salud cada día se incrementa por la crisis. Ya no podemos hablar ni siquiera de diáspora, sino de una huida en bandas de los profesionales, sobre todo del área que a mí me compete, que es el laboratorio. Quedamos muy poca gente asumiendo el trabajo. También exigieron la mediación de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para que sean puestos en libertad varios trabajadores del sector salud que fueron detenidos por exigir sus derechos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ambas autoridades hicieron un intercambio de experiencias judiciales en el encuentro que se llevó a cabo en la sede de la Cancillería en el marco de la visita de Bachelet, que durará tres días en el país. El presidente del TSJ estuvo acompañado por la magistrada Indira Alfonso Izaguirre, primera vicepresidenta del alto juzgado y presidenta de la sala electoral. Bachelet también se reunió en la sede de la Casa Amarilla con el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz. Integrantes de la organización Justicia, Reencuentro y Perdón solicitaron a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la creación de una comisión de investigación de los hechos enregistrados. Durante las protestas de 2014 y 2017, expresó Marta Tinedo, representante de esta organización que luche o lucha por los derechos humanos, que le exhortaron a la alta funcionaria de Naciones Unidas la elaboración y publicación de un informe que refleje la realidad de los derechos fundamentales en Venezuela. Que active los mecanismos necesarios para la efectiva garantía de los derechos humanos. Al mismo tiempo estamos solicitando, estime la alta comisionada, presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la creación de una comisión de investigación acá en Venezuela para que finalmente se puedan investigar. Entre tanto, el abogado Omar Mora Tosta, integrante de la plataforma Todos por la Libertad, aseguró que la visita de la alta comisionada es un hecho histórico en el país y evidencia cuáles son los resultados del trabajo de las comisiones técnicas que visitaron el país con anterioridad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encabezó este jueves el acto de ascenso de más de 180 oficiales militares en la actividad realizada en las instalaciones del Panteón Nacional aquí en Caracas. El jefe de Estado ascendió a 183 oficiales en grado de generales, vicealmirantes, almirantes y personal militar de la FAN. Estamos culminando la fase central de ascenso militares del año 2019, que se ha desarrollado cumpliendo todos los parámetros de méritos legales, reglamentarios, constitucionales. Máximo compromiso exijo de ustedes, máximo liderazgo en cada una de sus promociones, en cada uno de sus componentes, en cada una de las unidades militares a las que ustedes presten servicio. Compromiso, profesionalismo, trabajo permanente, eficiencia, lealtad, máxima honestidad, porque son los primeros de la promoción y deben ustedes dar el ejemplo máximo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ser los protagonistas de la construcción de nuestra muy amada y muy poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida, cohesionada y leal a la patria y a la revolución bolivariana. Familiares de los denominados presos políticos se concentraron en la sede del PNUD aquí en Caracas para solicitarle a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, su mediación para la libertad de todos. Uno de los casos fue el de Lisbeth Rivera, esposa de uno de los 59 colombianos que llevan más de dos años presos en un comando de la Yeguara aquí en Caracas. Que se ponga la mano en el corazón por estos 59 con nacionales que son padres de familia, que son cabeza de hogar, cuando en realidad son hombres trabajadores que vinieron aquí a Venezuela, fue a hacer una vida digna, trabajar, a tener su familia. Mónica Santamaría abogó por la libertad de su hermano José Luis Santamaría y de todos los detenidos por motivaciones políticas. A estar libres les pertenece. Hoy que Michelle Bachelet está aquí, nosotros pedimos que los liberen. También pidieron a la alta comisionada que acuda a los centros de reclusión. Un grupo miembro del Comité de Víctimas y Pacientes del bloqueo económico protestó a las afueras del Hospital de Niños JM de los Ríos para exigir el cese de las sanciones por considerar que son las responsables de la crisis en el sector salud. Piden a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que abogue para que finalice el bloqueo para permitir el ingreso de medicamentos. Ahorita estamos organizados alrededor de 7 mil personas en todo el país y vamos a comenzar a tener acciones contundentes en cada uno de los hospitales del país, solicitándole al imperio norteamericano que cese el bloqueo y solicitándole también a la Asamblea Nacional Constituyente que abra un proceso de investigación para con esos personajes de la oposición que han hecho de la muerte un show mediático para poder apoderarse de los recursos que han logrado haciendo esas giras internacionales. Aseguraron que estarán en todos los hospitales apoyando a las víctimas. Debido a este bloqueo cruel y criminal, no hemos visto cómo nuestra calidad de vida ha desmejorado. Como he visto que para alcanzar las medicinas ha sido en verdad una cuesta arriba. Hacemos un llamado y esta oportunidad para hacer un llamado y una denuncia a la compañera comisionada, Michelle Bachelet, para que levante el bloqueo económico contra Venezuela. Un bloqueo criminal que lo único que ha hecho es crear desesperanza. El Comité de Víctimas y Pacientes del Bloqueo Económico considera que Estados Unidos ha represado ilegalmente fondos públicos de Venezuela en bancos del extranjero, lo que según a su juicio no ha permitido la compra de alimentos y medicinas para el país. Rechazan que dirigentes opositores pidan más sanciones. De 60 a 8 kilos per cápita ha bajado el consumo de carne de los venezolanos en los últimos años. Así lo aseguró el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, Armando Chacín. Cuando hablamos de que tenemos entre 8 y 10 kilos de consumo de carne per cápita, estamos hablando que son los niveles más bajos que hemos conocido nosotros en los últimos 30 años. En la década de los 90 nosotros teníamos la capacidad de tener 25 kilos de carne per cápita, más lo que es el cerdo, más lo que era el pollo y más lo que era el pescado, que era una dieta que mantenía más o menos el venezolano sobre los 60 kilos per cápita. Hoy por hoy no llega a 19 entre cerdo, res, pollo, debido a que de alguna manera se trastocaron y se hundió totalmente el aparato productivo del país a aplicar una mala política como es la ley de tierra. La ley de tierra de alguna manera se refleja en los anáqueles de los supermercados donde no ha traído productos sino que más bien los ha vaciado. Chacín denunció el robo de ganado para ser trasladado a otros países. No tenemos acceso ni siquiera a podernos comunicar. Básicamente vivimos o estamos solos en unas regiones aisladas de los centros poblados en donde lo que tenemos allí son nuestros animales y nuestros trabajadores. Allí sucede totalmente de todo. De los productores agropecuarios lo único que han podido hacer, resguardando algunas zonas, son patrullajes nocturnos, por supuesto sin ningún armamento, única y exclusivamente de la mano de Dios, tratando de por lo menos repeler un poco la acción de Lampa. Y municipios como Machiquez y Perijá en donde en menos de ocho meses han pasado 7 mil animales que han robado y han pasado la frontera. El presidente de Fedenaga aseguró que con el Plan País se podrá elevar los niveles de producción de alimentos e inclusive impulsar la exportación. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, aseguró que a través del gobierno nacional se garantizan los derechos humanos de los venezolanos. Jenny Soto con el reporte. El mandatario Zuliano se pronunció ante la visita al país de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. ¿Dónde están los derechos humanos de quienes no quieren la guerra? Mientras que los que quieren la guerra, los terroristas, entonces están diciendo a la expresidenta Bachelet, que es la alta comisionada de los derechos humanos, que ellos quieren que se les garanticen sus derechos humanos. Y a estos niños, y a estas niñas, y a los abuelos y a las abuelas, ¿dónde están los derechos humanos del 99.99% de los venezolanos? El gobernador del estado junto al alcalde del municipio de San Francisco entregaron insumos, instrumentos y materiales a la institución de la localidad que atiende a los niños con capacidades especiales. Hoy estamos haciendo entrega de un autobús totalmente nuevo para el traslado de los niños. De esta forma estaremos complementando el segundo bus equipado, aire acondicionado tipo Pullman. Estamos entregando unas motos para que los fisioterapeutas puedan moverse de manera más rápida hacia la institución. El gobernador nos ha aportado hoy instrumentos necesarios para la refracción, la recuperación de todas las áreas de Ciresur. Además, instrumentos necesarios para poder acompañar a sus niños en sus hogares, la atención directa. Prieto aseguró que este programa, al igual que Bansur, está siendo llevado a Maracaibo y otros municipios. Desde el Estado Zule, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. A propósito de la visita de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, trabajadores de educación y salud reiteraron las denuncias de deficiencias en esos sectores. No existe medicamento en las instituciones, en los hospitales. Entonces queremos que esto se haga público, no existe un analgésico, no existe nada para nosotros combatir a la hora de una emergencia, no hay un antibiótico en una institución pública. Tenemos muchísimos docentes despedidos por salir a luchar, por hablar en nombre de nuestros estudiantes que están sin programa de alimentación, sin pasaje, sin agua, sin luz. La invitamos a que haga un recorrido, por ejemplo, en el Liceo Eduardo Querema, que está ubicado frente al Pedagógico de Caracas, donde no hay ni siquiera baño. Espera que la expresidenta chilena acuda a hospitales e instituciones educativas. La institución promotora y defensora de la libertad individual, los derechos de propiedad y el libre mercado en Venezuela, se dice, ubica la deuda externa del país en 75 mil millones de dólares. Aseguran que a través del fondo chino se le debe al país asiático 25 mil millones de dólares. El economista de la institución, Oscar Torrealba, enfatizó que el gasto público se debe racionalizar y que el tamaño del Estado se maneje de una forma que permita que los impuestos generen beneficios a la población. La deuda externa venezolana, su valor facial es 75 mil millones de dólares. Si consideramos los bonos de la deuda emitidos por Venezuela y por PDVSA, estamos hablando de que desde este año, como a los bonos vencidos, hasta el 2038 tenemos 90 mil millones de deuda pendiente. Estamos hablando de 25 mil millones que le debemos a China a través del fondo chino. Estamos hablando de un país y de un futuro totalmente endeudado. Por su parte, el investigador Gorka La Laguna explicó que el monto de esta deuda por habitante es de 5 mil dólares para el cierre de 2018. De 4,4 veces el nivel de exportación es la economía venezolana al día de hoy. Si lo relativizamos, inclusive en términos por habitante, estamos hablando de que cada persona en Venezuela debe poco más de 5 mil dólares en deuda al momento de hoy, al cierre del año 2018. Insisten que es necesaria la colaboración del sector privado y la ayuda internacional para recuperar la economía del país. Representantes de diferentes gremios protestaron para solicitarle a la alta comisionada Michelle Bachelet que se respeten los derechos humanos en el país. Los voceros del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, de la FAPUV, de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela y trabajadores de la salud se movilizaron desde la Avenida México hasta el Hospital JM de Los Ríos. Pretendieron llegar hasta la Defensoría, pero no se les permitió el paso. Solicitan que se respete el derecho a la salud, a la vida. Queremos que usted, doctora Bachelet, su visita significa que usted conoce la realidad que vive el país. Queremos que usted se percate de esa realidad a través de los voceros. No permita que le guíen su agenda. Mañana es una buena oportunidad para que la comisionada de los derechos humanos, la doctora Bachelet pueda desde temprano ver en las calles las colas en los bancos para cobrar a lo mejor 10.000 bolívares que no alcanzan, ni como nosotros lo decimos, ni para comprar medio cartón de huevo. Sostienen que es fundamental que en el informe sobre la situación de los derechos humanos que Bachelet debe presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se diga la realidad de lo que ocurre en el país. Le piden a la alta comisionada que haga las recomendaciones al Estado venezolano para que garantice los derechos humanos a la población. Aseguran que la crisis ha empeorado en el país en lo que va de año. El mes de marzo de este mismo año, de allá para acá, se ha intensificado la violación de los derechos humanos. En este momento han destruido escuelas, han destruido universidades, están acabando con la legítima Asamblea Nacional y con los diputados electos por el pueblo de Venezuela con una gran cantidad de votos. Esperan reunirse este viernes en la tarde para presentarle todas las denuncias sobre la situación que atraviesan sus sectores. En Honduras, dos muertos y más de 20 heridos es el saldo que dejan las violentas protestas registradas en la noche del miércoles en la capital del país. Autoridades informaron que los fallecidos fueron identificados como Eric Peralta y Luis Maldonado, heridos por un arma blanca y por un disparo en la cabeza respectivamente. Además, entre los lesionados figura un menor de edad quien fue herido por un arma de fuego. El país centroamericano amaneció hoy jueves con bloqueos de carreteras en varias regiones donde continúan los actos vandálicos, así como un paro de transportistas y de un sector de la Policía Nacional, aunque ya el sector de transporte de carga levantó el paro al haber llegado a un acuerdo con autoridades gubernamentales. Amigos, es momento de hacer una pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso, suministro restringido. Zulianos, denuncian limitación a la hora de abastecer sus vehículos de combustible. Detalles en breve. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. La Conferencia Episcopal Venezolana instó a no politizar la visita en el país de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet. El secretario de la institución, Monseñor Trino Fernández, aseveró que durante el encuentro de Bachelet y representantes del gobierno deben colocarse sobre la mesa los temas que afectan a la sociedad civil. Expresó que no se debe perder la oportunidad de buscar una salida pacífica a la situación económica y social que atraviesa el país. Subrayó que las recomendaciones de la Alta Comisionada deben contar con un monitoreo que garantice el cumplimiento de los puntos abordados en dichos encuentros. En el estado portuguesa, 20 asociaciones de pequeños productores agrícolas recibieron agroinsumos y créditos destinados a la producción de diversos rubros alimenticios. En Manuel Sereno tiene los detalles. La entrega de insumos y financiamientos para la producción agrícola se realizó en el municipio de San Genaro de Boconoíto, en donde se sitúan los suelos de la serie Fanfurria, caracterizados por ser los mejores del país, por su alta fertilidad para la siembra de diversos rubros. Les propuse varias cositas, ¿no? Una de ellas, obviamente, pagar el crédito. ¿Cómo lo van a pagar? Con arrime. Con arrime, con el arrime, la producción, una parte de la producción. ¿Qué otra cosa les propuse? Aquellos que tengan excedente, por supuesto, por ese arrime, bueno, podemos llegar a acuerdos. Ellos me entregan el maíz y yo les entrego producto terminado. El mandatario regional destacó la necesidad de fomentar la producción de semillas propias para garantizar la autosustentabilidad de los principales rubros alimenticios que se consumen en el país. Ya el país hoy en día es sustentable en la semilla, por ejemplo, de arroz. Podemos ser sustentables también en la semilla de maíz, no lo somos todavía. Somos sustentables en la semilla de papa, por ejemplo, y algunos otros rubros somos sustentables en el país. Quiere decir que tenemos la posibilidad de producir nuestra propia semilla. Hasta la fecha han sido entregados recursos para la siembra de 2.500 hectáreas para una meta durante el presente ciclo de 15.000 hectáreas en toda la entidad. Desde el Estado portuguesa, Emanuel Sereno, Noticiero, Benevisión. Zulianos denuncian que en las estaciones de servicio solo surten entre 20 y 30 litros de combustible a los vehículos. Además, rechazan los niveles de inseguridad a los que se exponen mientras realizan largas colas. Los afectados señalan que pasan hasta dos días en largas colas para tratar de llenar los tanques de sus vehículos, pero solo consiguen 20 o 30 litros. Por ello deben hacer las colas varias veces a la semana. Denuncian que la delincuencia ataca a quienes pernoctan en las afueras de las estaciones de servicio. Demasiada decadencia pasamos día a día en las colas. Dos, tres días y a veces hasta más de cinco días. La gobernadora de Monagas, Yelix, Santaella, considera que con 5.000 barriles diarios de combustible se puede mantener estabilizado el Estado de Monagas para así poder atender el parque automotor en la entidad. Alexis Abreu nos amplía los detalles. Santaella destacó que esta situación sirvió de experiencia con los concesionarios de las estaciones de servicio de cuántos barriles diarios se necesitan para el abastecimiento del parque automotor. Yo con 5.000 barriles diarios yo puedo mantener estabilizado el Estado de Monagas. Nosotros veníamos suministrando unos 2.000, 2.300, 2.500 barriles día. Y bueno, por eso nos llevó a dividir las placas en pares y pares. Informó que es importante organizar a aquellos productores de la región para garantizarles un salvoconducto que les facilite el suministro de combustible. Otro de los temas importantes es que podamos organizar a aquellos productores y productoras que como se acerca el tiempo de siembra también podamos darle un salvoconducto que les permita no detenerse en Arcabala sino ir directamente a su finca para el trabajo productivo. Por último, la gobernadora del Estado de Monagas, Yelixes Santaella, informó que se encuentran 5 personas detenidas por vender combustible de forma ilegal. Desde el Estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Tras su liberación fue nuevamente diferida la audiencia de presentación del diputado de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro. Nuestro compañero Sandino Yaguare nos ofrece más detalles. Ramón Carmona, abogado defensor del legislador, confirmó la suspensión de la audiencia de presentación solicitada ante el Tribunal Sexto Militar de Control del Estado Carabobo. Afirma que esta petición permitirá recabar los elementos de convicción suficientes para la libertad plena del diputado. Se solicitó el diferimiento por parte de la defensa porque está previsto que el tribunal, el nuevo juez de control, analice estos elementos, estos escritos y estos elementos de convicción que ha consignado la defensa para que existe la posibilidad cierta de que se le acuerde una libertad. Por su parte, el diputado de la AN, Gilbert Caro, pidió al Gobierno Nacional la liberación de los denominados presos políticos con boleta de excarcelación. Hay una cantidad de presos políticos con boleta de excarcelación para las cuales yo pido que le den la libertad a los presos políticos que ya tienen su boleta de excarcelación y a los que son inocentes también. En Carabobo, Sandino Yaguare, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, informó sobre la entrega de insumos a más de 650 productores agrícolas para trabajar la tierra. Nuestra compañera Joan Natalice Bayos nos tiene los detalles. Más de 500 productores del eje oeste y norte recibieron financiamientos para el plan de siembra de maíz. Estamos entregando más de 150 kits o combos de herramientas para el trabajo. Escardillas, múcuros, machetes, semillas, fertilizantes, toda la variedad de semillas que requieren nuestras tierras para iniciar de una vez el plan productivo. Destacó que se estima producir más de 20 toneladas de maíz, así como raíces y tubérculos. Y donde nosotros estamos haciendo una inversión superior a los 300 millones de bolívares soberanos en lo que es la adquisición de todos estos rubros. Y además de ello, vamos a la entrega de financiamiento y de semillas e insumos para 600 hectáreas de maíz. También señaló que se está incorporando el cultivo de arroz y cebollas. Desde el estado Sucre, Joan Natalice Bayos, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, denunció el robo de luminarias y tuberías de agua de las fuentes de la Plaza Bolívar de la capital andina. Aseveró que a pesar de realizar el llamado a los cuerpos de seguridad, las instalaciones no cuentan con la vigilancia necesaria. Guevara aseguró que es el segundo hurto que se produce en menos de una semana. Resaltó que hasta la fecha no cuentan con una respuesta concreta por parte de las autoridades de seguridad del estado. El fluido eléctrico del agua, se han producido cortes de las tuberías plásticas del agua interna subterránea que le dan funcionamiento a las cuatro bombas, a las cuatro fuentes que tiene la Plaza Bolívar, picadas, dañadas y anoche volvieron a robar y a dañar las instalaciones del fluido eléctrico del agua en la Plaza Bolívar de Mérida. Considero y creo que si están funcionarios policiales, alguien tiene que estar respondiendo. Tenemos ya en menos de cuatro días dos daños materiales que están por el orden de los ciento y pico millones de bolívares que pudieran haber servido para situaciones de salud. La alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, afirmó que luego de las sanciones impuestas a Venezuela se han visto en la necesidad de priorizar diversas áreas de su gestión municipal. Resaltó que para el gobierno la cultura siempre será una de las grandes prioridades. Aseguró que continúan trabajando a fin de solventar los problemas en los servicios públicos, desechos sólidos, limpieza de quebradas y mantenimiento del municipio. Caracas es una ciudad que, como ustedes saben, está siendo impactada. Somos también víctimas del conjunto de acciones terroristas que están teniendo para nuestro pueblo, para con nuestro pueblo. Y nos hemos visto en la necesidad de priorizar cosas. Y han sido grandes los debates que hemos hecho, el equipo que estamos gobernando, desde la alcaldía, para que dentro de las prioridades siempre esté la cultura. No puede no ser una prioridad la cultura. Así como estamos priorizando el tema del mantenimiento a la ciudad, con las limpiezas de quebradas, torrenteras, drenajes, el tema de los desechos sólidos. Así como estamos priorizando el tema de los servicios con el plan de agua que estamos desarrollando en la ciudad. Farías encabezó este jueves un acto cultural realizado en el Consejo Municipal de la Ciudad, en el que participaron diversos artesanos jugueteros de la capital. Autoridades se encuentran en alerta por fuertes lluvias en el municipio Cárdenas del estado Táchira. Al menos 7.000 familias de la jurisdicción se encuentran en riesgo. Nuestra compañera Marinec Lod nos trae los detalles. En el municipio Cárdenas se contabilizan nueve zonas vulnerables a lo largo de las riberas del río Torbes, donde habitan 7.500 familias. Cabe destacar que hacia la aldea agrícola de la Florida, otras 1.000 familias están parcialmente incomunicadas. Tenemos sitios altamente vulnerables, como es el sector de Barranca, como lo es la parroquia La Florida, el Torbes, tenemos el río Torbes y el sector de La Chivata, un sector donde el puente ha venido estando socavado por las lluvias. Se hizo un despliegue en el municipio Cárdenas con todo lo que es la dirección de infraestructura, protección civil y lo que es la dirección de desarrollo social en el municipio para evaluar los sitios de alto riesgo en nuestra municipalidad. Hace varias semanas, cuatro familias resultaron damnificadas en el sector El Iranzo. Autoridades del municipio Cárdenas activaron el comité de lluvias. Entre tanto, protección civil permanece en alerta por las precipitaciones y al paso de la onda intertropical número 10. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. En Delta Amacuro, algunos pacientes renales son trasladados a otras regiones del país ante las fallas presentadas en la planta de tratamiento de ósmosis de la unidad nefrológica del complejo hospitalario Luis Razzetti de Tucupita. Es el Seguro Social quien va a hacer la reparación de esta planta. En vista de esto, pues nosotros hemos hecho un plan de contingencia junto con la directora del centro nefrológico, buscar el apoyo de otras unidades de diálisis cercano, en los estados cercanos. Estamos hablando de Monagas y Bolívar. Y a través de la gobernación del estado, hemos tenido el apoyo a través de TransDelta, que nos ha facilitado las unidades para el traslado de estos pacientes a los estados vecinos. Por su parte, la doctora Luisa Pineda, directora del centro nefrológico Dr. Simplicio Hernández, agradeció a quienes han apoyado la labor de prestar sus centros para acoger a los pacientes que necesitan de la diálisis. Yo de verdad exhorto y le doy las gracias a las unidades, sobre todo Puerto Ordaz y San Feli, por el apoyo que le han prestado al centro, a los pacientes de diálisis, que son pacientes con enfermedad renal terminal, y que depende su vida, ¿ok? Las diálisis. Yo exhorto a las unidades que quieren suspenderle las sesiones de diálisis a los pacientes, por favor, esperen que nos arreglen las unidades aquí, que es pronto, y mantengan a nuestros pacientes allí. Recuerden que no es fácil, no tenemos más donde dializarlo, porque todas las unidades están colapsadas. Tiempo de hacer una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, al regreso por seis meses más. Unión Europea extiende sanciones contra Rusia. Los detalles en lo que pasa en el mundo. Yadira Ibarra requiere con carácter de urgencia efedrina en ampollas y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0414 474 1593 o al 0424 432 0994. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. En México fue detenido un sacerdote por su presunta vinculación con el asesinato de un joven estudiante de filosofía. Javier Garduño, de nuestro canal aliado Azteca Noticias, nos tiene el reporte. Francisco Javier Bautista Ábalos, sacerdote diocesano, rindió declaración ante el Ministerio Público por el homicidio de Leonardo Avendaño, el seminarista de 29 años, asesinado el 12 de junio pasado. El religioso está a cargo de la Iglesia de Cristo Salvador en la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan. Donde la víctima ayudaba en las actividades religiosas y de servicio a la comunidad. La Procuraduría de Justicia Capitalina no especificó si Bautista está en calidad de testigo o imputado por el crimen, pero en una invitación a conferencia de prensa que se llevará a cabo este jueves, indicó que se ampliará información sobre la detención de un presunto participante involucrado en el caso. Hugo Leonardo Avendaño Chávez estudió la licenciatura en filosofía. El 18 de mayo se graduó de la maestría en psicología y en agosto iba a regresar del seminario para ser sacerdote. El 12 de junio salió de su departamento en la colonia La Fama a las 11 de la noche. Y ya no se supo más de él hasta que se encontró su cuerpo en la colonia Héroes de 1910 en Tlalpan. Hace una semana, durante su funeral, el sacerdote Francisco Javier Bautista fue el encargado de oficiar la misa. El perdón para las personas que le hicieron porque al final de cuentas Jesús desde la cruz que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Verdad que si la justicia hace lo suyo, pues es otra cosa. En un comunicado difundido anoche, la arquidiócesis primada de México no mencionó el nombre del sacerdote, pero señaló su disposición a aportar la información necesaria para el avance de las investigaciones por el crimen. Con información de Javier Garduño, Azteca Noticias. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump aseguró que la ratificación del tratado comercial con México y Canadá depende de los demócratas del Congreso. En este sentido, pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hacer lo correcto. La líder demócrata es clave para sacar adelante el pacto, ya que tiene autoridad para presentar a debate en el pleno de la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata. El T-MEC, que busca reemplazar al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue ratificado el pasado miércoles por el Senado de México con 114 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. La Unión Europea acordó extender por seis meses más las sanciones económicas impuestas a Rusia por presuntamente no dar cumplimiento a los acuerdos de paz de Minsk en la crisis separatista del este de Ucrania. Las actuales sanciones se vencen el próximo 31 de julio, fecha donde culmina el plazo para que el Consejo del Bloque Comunitario pueda formalizar el acuerdo político adoptado por los líderes y publicar las actas legales necesarias para la renovación de las medidas restrictivas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados emprendió una iniciativa en Guatemala para permitir la inclusión laboral de las 400 personas que tienen la condición de refugiadas en el país, es decir, aquellas que tienen como documento de identificación la cédula tipo R extendida por el Instituto Guatemala guatemalteco de Migración. Según ACNUR, por desconocimiento los refugiados se han enfrentado a ciertos retos en su esfuerzo de integración. Esta iniciativa busca crear conciencia en las empresas y en las instituciones públicas para que se reconozca ese documento de identificación y se brinden oportunidades laborales. Desde Bruselas, la Unión Europea respaldó el Plan de Desarrollo Integral de El Salvador, Guatemala, Honduras y México al tiempo que se ofreció a prestar su ayuda para apoyar acciones enmarcadas en esa estrategia. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, afirmó que los objetivos principales del plan como la promoción del crecimiento inclusivo a través del desarrollo económico, la cohesión social y la sostenibilidad medioambiental están totalmente en línea con la acción y prioridades del bloque comunitario para la región. Y cerramos nuestro recorrido internacional en México, donde la Fiscalía cerró la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos electorales relacionados a Odebrecht. La Fiscalía determinó formalmente que no hay delito que perseguir por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto. Sin embargo, se mantendrá en pie la indagatoria sobre posibles inflagrancias electorales a partir de 2014. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, recuerden, al regreso toda la información deportiva. Ya venimos. Amigos, iniciamos los deportes con la triple campeona mundial y subcampeona olímpica de triple salto Yulimar Rojas, quien sigue enalteciendo el nombre de Venezuela. Al brillar con su participación en la decimoquinta edición de la reunión iberoamericana de Huelva, tras alcanzar la mejor marca mundial del año con un registro de 15,06 metros. La atleta criolla en su primer intento realizó un impresionante salto de 14,58 metros, rompiendo la marca mínima establecida de 14,32 metros y colocándose en el primer lugar. Gracias a esto, la criolla se convirtió en la primera representante del país en clasificar a la cita deportiva de 2020. Y avanzamos con fútbol y nuestra Vinotinto continúa sus entrenamientos de cara a su tercer episodio en la Copa América Brasil 2019. Los criollos se enfrentarán a la selección de Bolivia este sábado 22 de junio, duelo que les puede dar un cupo a los cuartos de final. A pesar de que nuestro centrocampista Arquímedes Figuera sufrió una lesión durante el partido entre la Uncena Nacional y la Canarinha, le recordamos que el partido Venezuela versus Bolivia usted lo podrá sintonizar y disfrutar a partir de las 2 de la tarde por la pantalla de Venevisión. Finalizamos con la selección venezolana de fútbol o de softball que tratará de seguir avanzando en el mundial de esta disciplina con el inicio de los cuartos de final ante Japón. Los criollos vienen de caer ante Estados Unidos 7 por 4 y deberán batallar ante los asiáticos para clasificar a los playoffs. Anteriormente el combinado nacional había ganado sus primeros cuatro compromisos ante Sudáfrica 1-0 Singapur 10-0 Dinamarca 1-0 y Holanda 9-1 respectivamente. El partido entre Venezuela y Japón se disputará este viernes en la ciudad de Praga República Checa a las 4 y 30 de la mañana hora de Venezuela. Tiempo de cumplir con una nueva pausa. Así es amigos al regreso toda la información de estrenos y estrellas. Estreno prometedor. Así es. Sixto Rain lanza nuevo video junto a su padre. Detalles en solo minutos en estrenos y estrellas. Estrena tu ser estar siempre contigo en cada instante de tu pensamiento y de tu cuerpo es arte que... Amigos iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con la película de superhéroes Avengers Endgame. La segunda cinta más taquillera de la historia regresará a los cines con escenas inéditas el próximo fin de semana. El presidente de Marvel Studios confirmó que esta película volverá a la pantalla grande apenas dos meses después de su estreno oficial. Un movimiento con el que tratará de convertirse en el largometraje con mayor recaudación de todos los tiempos. La cinta cuenta con 2.740 millones de dólares de ingresos en todo el mundo pero se encuentra muy cerca de superar a Avatar que ostenta todavía el récord con 2.780 millones. El reestreno de esta cinta servirá también para promocionar la nueva película del universo de Marvel Spider-Man que llegará a los cines el próximo mes de julio. Comenzaron las grabaciones de la precuela de Game of Thrones. La nueva serie empezó a grabarse en Irlanda del Norte y compará la historia de Westeros, el origen de Los Caminantes Blancos y otros misterios. La octava temporada de la producción decepcionó a muchos fanáticos por los acontecimientos que se desarrollan a lo largo de los últimos episodios. Sin embargo, el creador de la saga George Martin anunció que Game of Thrones aún no acaba pues una nueva historia está en proceso. A pesar de que no se trata de una continuación, la serie relatará los sucesos previos desde la historia de Westeros, el origen de Los Caminantes Blancos y otros misterios que finalmente serán revelados. Cerramos con el videoclip de Sixto Ren Mi Gran Amor tema en el que aparece acompañado de su padre Demi Rodríguez Vera. Estar siempre contigo en cada instante de tu pensamiento y de tu cuerpo desarte, quererte y llamarte y sentir la luz de tu corazón. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden como siempre, gracias por acompañarnos. para noticiero Gracias.